Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Cane Bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en el nuevo episodio de Skyward Y como siempre hago Pues me voy a este mini parkour Para pues Decirles que voy a jugar Unas dos o tres partidillas Como siempre Así que pues, si quieren apoyar este video Si les gusta pues 20 super likes para más Skyward Y pues, nada Que más decir Que espero disfruten estas partidillas Y vamos allá Si, si vamos allá, vamos Bueno pues estamos en la primera partida de Skyward Estamos en el mapa de Triss En esta ocasión no voy a hacer ningún reto Ya que voy a subir un Skyward normal Y un reto Pues Yo creo que como subo un Skyward Más o menos a la semana Voy a subir una semana Skyward normal Y otra semana Pues lo que sería el El reto Así que va a venir esta persona creo Por aquí Uh, se la jugó Muy madafaka Se la jugó el muy madafaka Pero está muerto Muy buena Muy buena Con un hacha de La verdad que teníamos creo que las mismas ventajas Porque hacía el doble de daño que yo Bueno, más o menos Y pues me iba muy mal La verdad Eh Yo creo que iba más o menos Yo creo que todo estaba a la proporción perfecta Solo eso digo Uh ¿Muerto? No Lol ¿Qué susto hay? Eh Vamos a tirar todo lo que Lo que no necesitemos Mira ¿Lol? ¿Es Steam? No, por favor Tira que no Bueno, yo voy a tirar todo esto De seguro De seguro Me tira ahora Y Y el video acaba terminando Termina siendo un fail Uh, uh, uh ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Yo sé Yo veo el futuro Bueno Pues la segunda partida Yo sigo con mitos Ok Eh Estamos en el mapa de Bones Vamos a ver que tal nos va Yo espero que mejor que esa partida fail De hace unos momentos Unos momentitos Para ustedes Segundos Para mí Eh Pues como un minuto Así que No mucho Pero Vamos a ver ¿Qué nos toca? Mira Lo que es ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Llevamos muy bien Oye Algo de la calle Pero Pero eso no nos hará perder ¡Lol! Y Vamos a la siguiente isla A ver A ver ¿Qué tal? No sale Eh Uh 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 Muere gilipollas ¿Vas a morir? Por favor Tú vas a morir Ya Ya está Ya está Ya tenías que morir Este era tu destino Lo siento amiguito Tenemos más bloques Sí Lola Y se tomó la manzana Automáticamente Eh Bueno Vamos a ir a la siguiente isla Somos unos Cracks Y siempre vamos A A A tope Vamos a Yo con mi tos Me vuelvo loco A ver Tiraron a este de esta isla Creo A este de esta isla Uh Madfaka Presta atención a tus espaldas El ping mexicano El ping mexicano Es lo que mola Hoy en día Para los que digan que no Pues sí A ver Vamos a saltar por aquí Uh 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 ¿En serio? ¿En serio? Esa partida Era la de nosotros No pueden No pueden decir Que no Ah Ok Estamos en la tercera partida De Skywars Eh Tercera y última partida Así que Vamos a decir Si ya no Nos pasan más fails Y podemos ganar Eh Ahora sí que sería La del fail Porque Bueno Un fail Un poco fail Eh Un poco 50% fail 50% no Porque Nos descuidamos Bueno Me descuide No sé si Si que Como le suene Mejor a ustedes Nos descuidamos O me descuide No sé Pero 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 Me la juego Me la juego Me la juego Tú tienes que morir Uh Uh No Me quería quedar con sus cosas Pero al parecer Era Era muy 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 No sé A ver Amigo 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 A ver Que le pasa a la gente Hoy en día Que me quiere tirar Aguavazos A ver Agarro esto Eh Achita Para la madera Agarramos un poquito De madera Para Seguir haciendo Nuestro camino Tenemos 16 Bloques de madera Así que vamos a tratar De ir por esta persona Que no Es que no Que no En pocas palabras Nos toca los cojones Uh Jeje Y a morir A morir chaval Muerto Ya tenemos su Su Espada de De filo Eh Que nos vamos aquí Para aquí Ahí se cayó Uh Y viene otra persona Adiós Yo no Nosotros no lo tiramos Pero Lo matamos con la mente A ver XC Eh Voy a tapar esto A ver esto Está muy peligroso Eh Que más Que más Que más Comentar Ah que tenemos un arco No No tenemos un arco Y no podemos usar Nuestras flechitas Ese reto Que si no se lo han visto Se lo recomiendo Spam Spam dentro de De mi propio contenido Que sea Eh Que si no se lo han visto El reto de Los no proyectiles Pues Los Eh Los invito a que se pasen a verlo Y pues Que si les gusta Dejen su super like ¿No? Que para eso está La manita arriba Si les gustan los videos Uff Miren aquí están Hola amiguito Vas a morir Lo siento Adiós A volar Lo siento Mira aquí está Lo último Que Esta es nuestra partida Ya lo estoy viendo Bueno todavía No puedo decir nada Porque Aquí hay mucho fuego Miren 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 Ya está Una tosida más Y como ya es la tercera Del video La tercera es la vencida Dicen Eh Si no me entendieron Eh Pues dije que Que tosí otra vez Por eso Muté al micro de nuevo Y como tosí Tres veces ya Pues la tercera es la vencida Vamos A Tirar este compañero ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver ¡No! Bueno Voy a esperar A que me quite Todo el fuego Para aprovechar Al máximo La Pues La manzana Esta Ahí está Eh Chaval Nosotros no tenemos arco No se aproveche De nuestra situación A ver Voy a buscar un arco Dic Ya vino Dime que no Por favor Mira ahí viene No No es por ser Mala persona Pero lo siento Amigo Bueno pues Ha sido una partida Eh Un digi Una partida decente ¿No? Vamos allá Y bueno pues Para despedir el video Vamos al vortex jump Espero que les haya gustado Este Nuevo episodio De skywars Que pues ya no está nuevo Porque ya se lo terminaron De ver Yo supongo Y pues Si les gustó Pueden dejar su like Comentar ¿Qué les pareció? Estas partidas La del fail La del agazo Y la de Pues la del La del gigi ¿No? La de La de la partida decente Así que pues Nos vemos hasta Otro video Y hasta el próximo Adiós 20 super likes Para más skywars Redes sociales En la descripción Y hasta otro video Adiós Chau GG Vortex Chau 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 Chau